Saludos a todos y bienvenidos a El Nuevo Tiempo. En esta oportunidad estamos con Yesenia de Capua, quien afirma haber tenido experiencias espirituales y paranormales. Gracias Yesenia por estar en este programa. Gracias Mariano, una vez más por invitarme a tu programa y sé que hoy vamos a hacer algo un poco más diferente. Así es, en esta oportunidad vamos a abordar un libro muy interesante que se titula A Gift from the Stars, Extraterrestrial Contacts and Guide of Alien Races, de Elena Danann. Bueno, este libro, me comentaste, me hablaste de este libro, me pareció muy interesante que podamos hacer una entrevista sobre él. Vos lo leíste, lo estudiaste, así que me gustaría empezar preguntándote si nos podrías dar una descripción general del libro. Sí, por supuesto. El libro, para traducir qué significa el libro, es un regalo a las estrellas, contactos y guías de varias razas extraterrestres. Este libro fue escrito por Elena Danann. Elena Danann es una arqueóloga, tiene mucha educación ella, y ella nació en Francia, y desde muy pequeña ha tenido experiencias con abducciones desde muy temprana edad. El libro se basa en la historia de ella desde pequeñas, sus historias de abducciones por seres benevolentes, al igual como seres malevolentes. Y ella explica en bastante detalle cómo pasó todo, quiénes son estas razas, hasta dibujos ha puesto en su libro, porque ella también es artista y ha creado todas sus descripciones en dibujos. Y también ha puesto descripciones de 110 tipos de razas alienígenas, y también expresando que 57 de esas razas están aquí haciendo contacto en la Tierra. Una de sus experiencias con seres benevolentes por muchos años ha sido con un ser de Pleiades que se llama Thorham, y otros seres que están con él a bordo de su comando, uno que se llama Balnec y Anax. Ellos son los seres que ella ha estado en contacto por muchos años hasta estos momentos, he tenido experiencias directas con ellos a bordo de sus naves y todo eso. Y fueron ellos quienes supuestamente la rescataron a ella cuando fue abducida por seres grises, que estaban haciendo cosas bastante fuertes en el cuerpo de ella a sus nueve años de edad. Y ella fue rescatada por estos seres pleyadanos, Thorhan y Balnec, y la rescataron en ese momento. Y desde ese momento ella ha estado en protección por ellos. Y base del libro, pues ella también ha explicado otros mensajes, otras clarificaciones, con otros comandos que se hablan mucho de hoy en día, y las razones por qué ellos están aquí también. Ya que lo nombraste, te lo pregunto ahora, y es, ¿ella describe en algún momento del libro la situación, cómo fue la escena cuando fue rescatada de la abducción? Sí, en bastante detalle. Primero, cuando fue abducida por estos seres grises, como los llama ella, ella dijo que son muy fríos, no tienen compasión en absoluto por nada. La agarraron a fuerzas a ella, que si ella sentía el dolor en los brazos, como se las llevaban casi arrastradas, le quitaron la ropa de una manera bastante brusca, la desnudaron por completo. Y vamos a decir que ella tenía nueve años, nueve años de edad en ese entonces, una niña todavía. Y empezaron a ponerle como cosas para sujetar sus muñecas. En eso también, en los dibujos que ella muestra y descripción, que esas cosas que como le pusieron en las muñecas tenían como tubos que inyectaban cierto líquido dentro del cuerpo de ella, porque ella sentía que algo fluía muy frío dentro del cuerpo de ella, que la hacía como temblar también. Encima de eso, empezaron a registrarle por sus partes reproductivas, empezaron a injertir un tubo bastante grande que causó mucho dolor. Ella empezó a sentir como si algo se estuviera quemando por dentro o como si estuvieran introduciendo otras cosas dentro de ahí. En ese momento, ella dice que ella observaba el comportamiento de todos ellos y llegó uno, un ser más alto, gris, que vino a observar la situación y aparentaba verse como un poco molesto con lo que los otros estaban haciendo o preocupados por algo que estaba pasando. Ustedes querían que se apuraran en el procedimiento, que se apresuraran en terminar el procedimiento, pues parece que algo iba a pasar. Y en ese momento, ella escucha como unos tiros, como unas explosiones, y de repente el cuarto donde estaban hubo una explosión dentro y se escucha como una algarabía de muchas personas, como voces y cosas así. Y ahí es cuando entran estos seres pleyadianos con sus trajes, como ella lo describe, son unos trajes blancos pegados al cuerpo. También cargaban cascos y tenían como unos, no los llamo como pistolas, pero eran como láseres que ellos usan para, muy diferentes a lo que nosotros tenemos aquí. Y en eso tratan de rescatarla. Uno de ellos la agarran a ella, matan a varos de los seres grises dentro del cuarto. Uno de ellos fue estrangulado. En fin, o sea, fue como ver una película de Hollywood. Ahí los detalles son tan claros, tan específicos, que le llaman la atención a uno de ver todo eso, pero sí lo deja a uno pensando, wow, de verdad todo esto pasó. Pero, en fin, se la llevan, ella está completamente desnuda, la llevan a la nave de los pleyadianos y la tienen ahí. Ella dice que escuchaba la forma de ellos comunicarse, lo hacen verbal también, pero también telepático. Ellos intentaron hablar con ella, pero no les entendí porque era un lenguaje bastante diferente también. Pero ella sintió que tenía algo en la cabeza, que fue implantado en la cabeza por estos seres grises también. Y una de las preocupaciones de uno de los mujeres pleyadanas que estaban ahí a bordo del comando de Thorham, empezaron a examinar la cabeza de ella para ver si le podían extraer ese chip, ese implante que le habían puesto en el cerebro a ella. Y los otros, Thorham y Balnex, se sentían muy preocupados que algo estaba pasando ahí, que era necesario que les trajera eso rápido. Pero la otra mujer notó que ese implante iba a ser muy peligroso extraérselo porque entre más trataban de sacarlo, hacía algo extraño que penetraba más dentro del cerebro de ella y causaba más dolor e impacto hacia la niña. Entonces, dejaron, hicieron ciertos ajustes en el implante para que ellos lo usaran más como una forma de comunicación más directa con ella, como si fuera, como se dice, como un walkie-talkie en la cabeza de ella. Y esa es la forma como se comunica más directo con ella sin causar problemas cerebrales para ella. Y bueno, eso es una de las madres descripciones que ella explica. Ella también describió cuando estaba enfrente con estos seres grises, la forma como ellos hablaban no eran voces, eran como si fueran clics, como ella decía, es como escuchar como un insecto hacer sonidos, como cosas así. No había comunicación vocal, tienen la habilidad de telepatía, pero como ellos se comunican, es como unos sonidos extraños. Bueno, el libro menciona una descripción de 110 razas alienígenas. ¿Nos podrías compartir algunos detalles interesantes sobre estas razas? Bueno, ella habla de, son tantas que es difícil como de buscar la que más me llamó la atención, pero hay tantas que, o sea... La que primero se te venga a la cabeza. Bueno, tiene las de los pleyadianos, la forma como todos lo describen, o sea, la forma de su vestuario. Parece que hay muchas razas como humanoides en el planeta, no todas son buenas, es lo que según ella puso aquí, o sea, hay unas que pertenecían a la confederación galáctica, pero fueron unos que se separaron de eso y se fueron como para el lado puro también. Entonces, que eso fue interesante para mí aprender también, de que hay varios comandos que aparentan ser lo que uno cree que es, que se ha escuchado aquí, como especialmente el comando Ashtar, que muchas personas mencionan, pero hay otro comando similar a ese, que es guiado por seres que no vienen con buenas intenciones, tampoco, que son también influenciados por los reptilianos también, y los grises también. ¿Qué información proporciona el libro sobre grupos y alianzas en la galaxia? ¿Cómo contribuye esta información a nuestra comprensión de las relaciones entre civilizaciones extraterrestres? Bueno, lo interesante que vi de aquí, ella lo dividió bastante en detalle a los diferentes comandos o alianzas que hay en el planeta, no en el planeta, también en el universo, que vienen con intenciones buenas, que están ayudando a varios sistemas también, no solamente al planeta Tierra también, pero también describe a otras civilizaciones, a otros comandos que no son buenos. Uno de los que ella menciona de los comandos benevolentos es el Consejo Andromenano, es uno de ellos, el Comando Galáctico Ashtar también, el Consejo de los Cinco es otro que ella menciona, que son benevolentos a favor de la humanidad, la Federación Galáctica de Mundos, que se escucha hablar bastante en muchas de las entrevistas, las Razas Unidas de Orión o la Liga de Orión, la Alianza Unida de Mundos es otra, y la Alianza Vega. Todos ellos provienen de varios sistemas en el universo también, como el Comando Galáctico, el Comando de Federación Galáctica de Mundos, está compuesto por seres arturianos, andromedanos, de Alfa Centauri, Pleiadianos, Lirianos, ¿Cómo se dice? Lirianos. Lirianos. También dice Proción, Sirius B, otros sistemas que yo no conozco, Tosseri, Telosi, Umid, Veganos, es una alianza pero enorme de varias razas, varios sistemas del universo también. O sea, y todos van con, tienen su, como se dice, tiene su, cada uno tiene su propósito, sus estaciones específicas donde ellos están comandando, donde ellos están observando, o sea, todos tienen muchas cosas específicas que ya, que ellos hacen, como se, se interconectan con ellos para, para hacer ciertas, interversiones galácticas, interversiones con, con civilizaciones y cosas así, ¿Existen conceptos o ideas en el libro que te hayan sorprendido o cambiado tu perspectiva sobre la vida en otros planetas? Sí, este, según como estos, seres, como muchos de nosotros, como hemos explicado de la conexión, o la, como imaginamos como estos seres de alta, la mayor evolución que nosotros, una de las cosas que me interesó mucho es cuando, Thorin, el, el ser este de, ple, 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 este, él explica que, que aunque ellos son más evolucionados que nosotros espiritualmente, y evolucionados tecnológicamente, no quiere decir que, que no tengan sus, sus momentos donde surgen equivocaciones o que, que pierden el control emocional, que al igual como nosotros, ellos tienen emociones, tienen ciertos aspectos que todavía están en crecimiento. Según Elena Danán, estos seres son de la quinta dimensión, hay bastantes niveles dimensionales, densidades, según Thorin, son trece densidades y ellos están en la quinta, pero acepta y dice, entiendo que la humanidad tiene esta vista sobre nosotros, como que somos muy evolucionados y somos como dioses, no queremos que nos vean de esa forma, porque nosotros somos otros seres biológicos, todavía en el proceso de crecimiento, que si somos más evolucionados que ustedes, es cierto, pero no quiere decir que no tengamos nuestros momentos, momentos donde de conflicto emocional, donde nos sentimos frustrados, donde nos sentimos a que tengamos un poquito de miedo o por, o que estemos enojados con una situación porque no salió de una manera buena o que reaccionamos de una manera que no esperamos. Y es lo que explica él, que quiero que la humanidad entienda que nosotros no somos, no tanto como no somos, no queremos pretender ser mucho que todos, todos tenemos nuestros errores y la cuestión es de aprender de esos errores, eso es lo que nos lleva a subir a otros niveles de evolución espiritual. Y bueno, eso fue muy interesante para mí, que rompió cierta entendimiento de cómo se ven ellos, que aparentan ser todo amor, todo paz y todo eso, pero también tienen sus momentos que como nosotros, o sea, nos preocupamos y nuestros problemas, equivocaciones a veces. Lo otro que en el libro que fue muy interesante y que fue, se destacó para mí fue sobre el comando Ashtar, que muchas personas hablan y hacen ver que Ashtar es una persona, y acuerden con este ser que ha establecido conexión con este comando, Ashtar no es una persona individual, como la han visto hacer muchas personas. Ashtar es un comando, es un comando específico, y el nombre Ashtar específicamente significa, déjame ver otra vez, ashtar tiene un significado específico, no es el nombre de una persona común y corriente, pero este, ellos, ese comando, según ellos, está establecido cerca de Júpiter, y ellos son como un comando más de soldados, más que todo, que mantienen este, chequeos de la tierra y de varios sistemas también. El nombre Ashtar significa comando, comando bastante alto, eso es lo que significa Ashtar, y este, y eso es lo que él quiere clarificar, que no quiere que las personas han convertido de este nombre, casi como una religión, como un seguimiento fanático, con este comando, con supuestamente este ser que no es un ser. Y hay otros comandos que tienen casi el mismo nombre, Ashtar, pero son controlados por el, por el, el imperio Shakar, el imperio Shakar es por los reptilianos, o sea, hay dos comandos que, que fueron creados, uno que es el, el benevolento, que está a favor de muchas civilizaciones, y hay otro que tiene, este, intenciones no, no muy buenas tampoco. Y eso fue una de las cosas que se destacó, más para, para mí en el libro, y hay otras cosas también. ¿Hay alguna sección del libro que te haya proporcionado mayor comprensión de tus experiencias de contacto extraterrestre? Sí, en la que, en especial, este, memorias que he tenido desde pequeña, especialmente con las experiencias que ya ha tenido, este, este, las descripciones que ha hecho especialmente sobre la luz que ha visto, la forma como se comunican, y todo, pues, ha dado como, como más confirmación de mis experiencias en ciertos aspectos. Según lo, lo de ella, por supuesto, ya tiene más detalles, claro, porque ella fue asistida por, hizo como una hipnosis cuántica para poder acceder a más detalles de, de sus experiencias también, pero, este, hay ciertos aspectos que sí me conecto mucho y confirma mucho ciertas cosas que yo viví también y que sigo viviendo, pero otras cosas que me dejan en cuestión porque no son muy claras para mí, pero el contacto, la forma como estos seres se contactan con uno y todo eso, hay muchas cosas que son muy familiares para mí en lo que yo, en mis experiencias. ¿Te gustaría conversar personalmente con Elena Adanan? Sí, me gustaría, o sea, me gustaría compartir más las historias de ellas más directamente, por supuesto, y, porque hay tantas cosas que uno puede aprender de una y de la otra, o sea, y, este, cuando uno habla de estas cosas, especialmente con otras personas, entre más se abra a hablar sobre su, sus experiencias, crea también como si fuera, ayuda como a destapar más partes de las memorias de uno, a recordar otros detalles que no, que uno no se acordaba también, y eso he notado que desde que he estado hablando de este tipo de cosas, y con otras personas, otros contactados, pues, hay como esa, como ese desbloque que ayuda a uno, pero sí, me encantaría hablar con ella en algún día, sería muy interesante. ¿El libro ofrece alguna perspectiva o mensaje particular sobre el futuro de la humanidad en relación con las civilizaciones extraterrestres? Ah, sí, este, todos al igual, eso es una de las partes de, también como de los mensajes que yo también he recibido, que también he divulgado a través de tu canal, muy parecido a lo que Thorham le dice a ella, o sea, estamos en un proceso de muy crítico, donde en el final somos nosotros los que tenemos esa decisión, si vamos a progresar o no. Ellos pueden hacer mucho en ayudar, en proteger desde lejos, de mantener estas razas malevolentes en custodia y lejos para ayudarnos a hacer ese proceso de evolución, pero en el final él explica que depende si nosotros somos conscientes lo suficiente para poder tomar ese paso de cambio, porque para ellos y todas las civilizaciones, todas estas alianzas galácticas, lo preocupante de nosotros es que nosotros tenemos ese potencial tan grande y espera mucho de nosotros, pero si nos dejan que nosotros sigamos explorando o saliendo del planeta, hacer exploraciones galácticas a otros planetas o lo que sea, nosotros si no controlamos como somos ahorita en estos momentos, si no cambiamos nuestras formas de ser y esas violencias, esas ganas de destruirnos a nosotros mismos, porque nosotros somos nuestros propios enemigos, para ellos una preocupación porque podemos poseer un peligro a las otras civilizaciones, porque podemos llegar a un punto de que vamos a estar colonizando, pero destruyendo a la misma vez, repitiendo las mismas equivocaciones que se han causado aquí en el planeta. Si somos incapaces, como dice él, de cuidar el planeta, especialmente en la atmósfera, en la área orbital de la Tierra, donde hay tanta basura por cohetes, por satélites y todo lo que se ha hecho durante todas estas décadas, que ha dejado tanta basura expuesta afuera, dice si nosotros somos incapaces de limpiar nuestras propias basuras, ¿cómo esperamos a seguir saliendo a otros lugares a explorar? Porque vamos a hacer lo mismo, vamos a seguir destruyendo. Y es importante que nosotros tengamos esa conciencia de cambio para poder respetar lo que tenemos primero, antes de estar explorando otros lugares. porque en el final los deseos de estas alianzas y de estos seres es que la humanidad se convierta parte de la confederación galáctica, que seamos parte de esa alianza. Pero si no cambiamos nuestra forma, no podemos ser parte de ellos. Seríamos un peligro. Para vos, ¿qué es lo que aporta este libro? ¿Cuál es la contribución que hace este libro a lo que es el tema de los extraterrestres en general? Este, creo que ayuda mucho a aquellas personas que han tenido experiencias tanto como buenas y tanto como malas. da más información en el sentido como más, como en cierto, esas personas que han tenido experiencias de abducción bastante negativas, pues ayuda a entender más el proceso de cómo pasó, de por qué está pasando, qué se puede hacer para poder ayudarse de esa forma. También explica sobre los tipos de sangre que la humanidad posee, que son algunas que son expuestas más a este tipo de abducciones, y la historia sobre los tipos de sangre en la humanidad y con relación a las entidades extraterrestres también. Pero también ayuda a entender todo lo malo, también ayuda a diferenciar lo bueno, ayuda a establecer mejor información de quién es quién en este sentido, sobre las alianzas, sobre todo los malos entendimientos que las personas han causado por mensajes que han recibido y después han distorsionado los mensajes. Entonces yo creo que este libro pues ayuda a establecer más entendimiento del balance de todo y ayuda a dar como un alivio a aquellas personas también de que han tenido esas experiencias tan malas. Y bueno, o sea, es un libro pero bastante lleno en mucha información de muchas diferentes cosas y mensajes. ¿Es un libro que vos recomendarías? Yo lo recomendaría bastante, es bastante interesante. No sé si lo tienen en inglés, a mí si no lo tienen en español, está en inglés, pero no sé en qué otro idioma están. Lo único que digo que el libro tiene mucha información, me gustó mucho, pero siempre mantengan un aspecto de cuestionamiento, de hacer preguntas, de no creerse todo lo que hay ahí, es la única respuesta de todo. Siempre hay ciertos aspectos que no pueden resonar con otras personas. Como por ejemplo, para mí, muchas de las experiencias que yo tuve, me puedo relacionar en ciertos aspectos. Hay tantos detalles, tantos dibujos que lo ayudan a uno a entender más y que no vivir ese momento con ella. Y son tantos los detalles tan específicos que a veces es difícil de creer que si fueron verdad o no. Pero como yo también he vivido parte de eso, pues me puedo relacionar un poco con ellos. Hay ciertos otros aspectos del libro sobre las razas alienígenas que ella describe. Ella pone bastantes dibujos que ella hace. Según ella, son imágenes que estos seres les envían a ella como describiendo como más o menos lucen estas razas extraterrestres. Pero hay algunas que me hacen cuestionar la validez porque he visto un dibujo que se ve igualito a un extraterrestre que fue puesto en una película que se llama El Día de la Independencia. Y ahí fue cuando me puso a cuestionar un poco la validez de ciertas cosas de la información de estas razas alienígenas. Pero no quiere decir, esa es mi opinión, que me sienta de esa forma. Pero sé que inclusive en Hollywood estas personas que hacen estas películas de extraterrestres, películas de ciencia ficción, ¿quién quita que también han sido personas que han recibido información de otros seres? Porque si te pones a pensar sobre las películas de la Guerra de las Galaxias, sobre Star Trek, sobre El Día de la Independencia, muchas de las cosas que están ahí son muy interesantes, pero uno se pone a pensar ¿será que la imaginación de esta persona será tan buena para crear toda esta historia? ¿O también podría ser que viene de otro lugar, que haya sido como una canalización externa sin ellos haberse dado cuenta? Al final nunca vamos a saber cuál es la verdad de todo esto, pero esa es mi opinión. a leer este libro siempre léanlo, pero siempre tengan la habilidad de discernir de lo que le resonan como verdad o no. ¿Existe alguna parte del libro que te haya inspirado o motivado en tu propio camino de comprensión y exploración de las experiencias de contacto extraterrestre? Para mí no ha cambiado mucho en cómo yo veo las cosas ahorita. claro que me dio más confirmación en ciertas cosas, un poquito de entendimiento, pero para mí todo sigue como igual como lo que yo sigo haciendo. Cada quien tiene su propósito, en mi opinión, y su propósito un poco diferente a la mía, pero para mí es un honor de haber tenido también experiencias similares donde yo pueda difundir mensajes al igual como ella. Pero de verdad no ha cambiado mucho mi despertar, o como se dice, mi conocimiento del que ya he tenido. O sea que fue un libro interesante para vos, pero no marcó un antes y un después en tu vida. No, no, para nada. Solamente que me hizo entender más que todo ciertas cosas que no conocía, especialmente sobre los tipos de sangre de la humanidad, ciertas historias de la humanidad como fueron cambiadas por otros seres, ella habla de los Anunnaki, también cierta información, pues me hizo clarificación más que, como decir, o cambió mi forma de pensar en ciertas cosas. Más que todo es que me hizo clarificar y confirmar a lo que yo me sospechaba de ciertas cosas. Lo que van a encontrar súper interesante sobre el libro, como mencioné, es que tiene muchos dibujos. Y para mí la ilustración es tan importante porque ayuda como a sumergirse mucho a uno en la historia que están contando. y es impresionante. Para mí, más que todo, lo impresionante de todo el libro también son las descripciones y encima los dibujos tan descriptivos que ella colocó de ahí. y para mí eso fue una de las más cosas que me llamó la atención de este libro. O sea, cada quien es un poco diferente en su forma de lecturas. Otros son más visuales, otros no. Pero, en fin, es un libro bastante interesante y no creo que es pérdida de tiempo. O sea, hay mucha información, mucho contenido muy interesante, muy creíble, pero siempre hay que discernir y hacer preguntas en todo. Pero yo tengo una página separada, se llama Starseed The Awakening. Ahí es donde yo escribo mensajes que he recibido de estos seres o cualquier tipo de cosas, yo los pongo ahí. Esa es mi mejor forma de contacto. O sea, me pueden escribir por el messenger de ahí. Y cuando tengo un tiempito, yo contesto. Tengo una vida bastante ocupada y hago lo mejor posible de atender a todos en un tiempo específico. Pero la forma cuando se comunican conmigo solamente es como para preguntas que tengan como de su crecimiento y cosas así. Yo no estoy aquí como para decirle cómo tiene la gente que vivir, pero sí puedo ayudarlas a guiar y a entender sus experiencias, a guiarlas a esta evolución espiritual. Eso es lo que es mi propósito aquí de ayudar a recobrar el por qué estamos aquí y qué debemos hacer para seguir avanzando. Perfecto. Pues los datos de contacto, como siempre, van a estar en la descripción del video. Yesenia, muchísimas gracias por esta entrevista. Y desde acá, desde la isla de Tenerife, te mando un abrazo muy grande. Muchísimas gracias otra vez. Y a todos los espectadores, también muchísimas gracias y hasta el próximo programa.